Hoy te voy a enseñar a cómo darle un plus más profesional a tus videos para que pases de esto a esto, así que vamos. Este es uno de los elementos más importantes al momento de grabar un video, si usas una buena iluminación esto puede hacer que tu video se vea más profesional, si no tienes el dinero para invertir en equipos de iluminación costosos puedes comenzar con luces más económicas como esta que te estamos mostrando, lo importante es saberlas ubicar para lograr el resultado que deseamos y si quieres conocer más técnicas de iluminación dale like a este video y suscríbete a nuestro canal, seguimos. El audio transmite la información y capta la atención del espectador, es por eso que te recomiendo grabar con un buen micrófono para que quede lo más limpio posible, también puedes usar el micrófono de tu celular pero teniendo en cuenta que donde vayas a grabar sea un lugar con el menos ruido posible. Digamos que esta es la varita mágica que convierte los temblores en fluidez, en muchos casos podremos salvar nuestras tomas aplicando estabilización a nuestros clics y podremos pasar de esto a esto, tenemos dos formas de estabilizar nuestros videos, la primera y la que recomendamos es utilizar un gimbal o un esteticamp para que nuestros videos salgan más fluidos, si no contamos con uno de estos equipos podemos utilizar la opción número 2 que sería en la edición, con cualquier programa de edición podemos estabilizar nuestras tomas, nuestras imágenes para que sean más profesionales. Editar es un superpoder, porque en este punto tenemos el control de decidir lo que va a ver la gente, de ti depende que se escucha y que se siente, de ti depende si tu video causa un impacto positivo, es por eso que en la edición podemos hacer magia, transiciones, efecto de audio, efecto de videos, colorización, ten en cuenta que en la edición puedes jugar con letras, colores, sonidos, imágenes y mucho más. Si tienes alguna pregunta o sugerencia puedes dejarla en los comentarios y si te ha sido de ayuda este video dale like y suscríbete, hasta la próxima.